Medios escritos nacionales y regionales como El Tiempo y La Opinión destacan en sus páginas virtuales la noticia en donde se anuncia que a mediados del mes de agosto se reanudaría el envío de combustible venezolano para la región de Norte de Santander, esto tomando las intervenciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a medios internacionales. También se ha hablado de la cantidad de combustible que estaría llegando, asimismo de los cupos asignados y de los galones en ACPM tipo diésel y gasolina. Actualmente, el producto nacional se vende en las estaciones de servicio de Ocaña, el galón de gasolina se comercializa en $5,700 y el de ACPM en $4,800. Se aspira que con la llegada del combustible venezolano los precios varíen. Asimismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a mediados de 2014, este país exportará a Colombia 100 mil millones de pies cúbicos de gas.